En su recorrido por el Boulevard López de Zúñiga, dialogamos con el Presidente de la Hermandad, Señor Damián Grados, quien dio su opinión de lo ocurrido contra la imagen del Señor de los Milagros y el robo de sus joyas y principales adornos. En realidad muy indignado, muy indignado con lo que nos ha pasado. Tengo la esperanza todavía de que lo que nos ha pasado se va a superar. Definitivamente se va a superar. El pueblo, la hermandad, todos apoyan a que esto se vuelva a surgir. Usted dijo en su discurso que la fe no va a morir. Definitivamente. Lo que han querido conseguir no lo van a lograr. Por el contrario, manos se ha unido. ¿Cuántos años de voto del Señor de los Milagros? Ya tengo exactamente 25 años. ¿Algún milagro en especial a usted? Así es, así es, así es. ¿Cuál, por ejemplo? En realidad, me lo recero. Me lo recero, sí. Sin duda que la fe del Señor de los Milagros del pueblo peruano es inmensa. Por supuesto, por supuesto. Es lo que me tiene cerca de él. ¿Algún mensaje a aquellos ladrones que robaron las joyas y prendas valiosas? Que se arrepientan, que se arrepientan y Dios quiera que devuelvan lo que han hecho. A esta opinión también se sumó la opinión de los pobladores que acompañaban al Cristo morado en su tercer recorrido procesional. ¿Cuánto tiempo de vota del Señor de los Milagros? 35 años. ¿Qué opinión tiene de lo que pasó con la imagen? Es una maldad tremenda para el Señor. ¿Cómo puede ser así? No, de nacimiento. Soy devota del Señor de los Milagros. ¿Qué opinión de lo que pasó con la Sagrada Imágena? Bueno, para mí lo que ha pasado con el Señor de los Milagros me parece que está muy mal. Porque la verdad, yo he escuchado nada más de lo que han dicho, no de lo que se le ha perdido al Señor. Pero pienso que eso no debería de haberse hecho acá en Chancay. Nosotros que somos tan católicos, no estoy de acuerdo en lo que ha pasado. Error de la hermandad. Ese es el error más grande que ha tenido la hermandad, o la comisión de la fiesta. Más seguridad. Claro, por no tener seguridad, pues lógico. ¿De qué lugar viene usted? De las Salinas. De las Salinas. ¿Cuántos años de vota del Señor de los Milagros? Uy, desde que nací, porque nací enfermiza. Desde que nací. ¿Qué le parece lo que pasó con la Sagrada Imágena? Una pena. Una pena. Lamentable porque... No, no han debido meterse con el Señor. ¿Qué lugar? De Chancay, de Solicén. ¿Qué parece lo que pasó con el Señor de los Milagros? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión tiene? Eh, que es un Señor que nos da milagros. Que nos ayuda a todos, apoya a todo ser humano que lo necesita. Así sea un rico, pobre, lo que... ¿Algún milagro en especial a usted? Bueno, a mí hasta ahorita no, pero a mucha gente, he escuchado versiones de mucha gente que sí.